Los propietarios y empresarios de gimnasios en Montería realizaron este martes un plantón pacífico en el parque central de la ciudad, pidiéndole al gobierno local, departamental y nacional que los tengan en cuenta en la reapertura de nuevos sectores económicos. Respetando las distancias, los propietarios y empresarios de gimnasios señalaron que están en disposición de adoptar todas las medidas y protocolos de bioseguridad para retomar su actividad. Emanuel Colli, de Metamorfosis Gym, sostuvo que entre las reformas de implementar está suprimir el uso de algunas máquinas para garantizar así el distanciamiento físico de dos metros entre cada uno de los clientes. También se establecerá un exhaustivo protocolo de desinfección de todas las máquinas con las que cuentan los gimnasios, además de sus áreas. Crear un hábito de higiene en nuestros clientes de uso de toallas, tener que usar tapabocas durante, antes y después del entrenamiento, tener que usar, si es necesario, guantes. Otra reforma sería tomar la temperatura antes de la entrada a nuestros gimnasios y quizás después de la salida. Tener un control de cuántos clientes entran, con qué identificarse plenamente, quiénes entran y si es necesario hacer que nuestros clientes nos avisen previamente si van a entrenar. Los propietarios de gimnasios advierten que deben reactivar su actividad productiva cuanto antes, porque ya no son capaces de sostener sus arriendos, servicios públicos y nóminas con los negocios cerrados. Los gimnasios, al igual que discotecas y bares, son hasta el momento varias de las actividades económicas que el Gobierno Nacional no ha planteado para reapertura gradual.